Yo quiero dirigirme en medida a esas personas que son cristianos sinceros pero que lidian con el concepto de perdonarse a sí mismo porque dicen o bien el daño que hice irreversible, le fallé a alguien y le dañé a alguien que amo o a Dios o a la gente o sencillamente algo que salió que me avergonzó y que no me puedo recuperar, acusaciones a otros hermanos del mundo y cuando uno se enoja consigo mismo por haber hecho algo indebido, hay gente que es así y bien por ello, te felicito porque eso es lo que se espera de un cristiano, que se sienta mal cuando haya hecho algo indebido o no puede superar un mal hábito por ejemplo o está esclavizado por un pecado personal que no puede superar, esos pecados que desgastan, desaniman, que no solo pueden ser morales porque a veces limitamos las cuestiones de cosas morales, no, pueden ser cuestiones de carácter, detemperamento, ira, inconstancia, falta de compromiso, pereza, intolerancia, vicios, rencor, yo he conocido gente que lloraba, golpeaba la mesa en consejería diciendo ¿cómo no puedo perdonar? ya se arrepintió, sé que tengo que hacerlo ya, pero no puedo perdonar. Entonces está siendo esclavo de su pecado de rencor, ahora no es un pecado de condenación, hay arrepentimiento, hay conciencia, lo que no hay es libertad. Sabemos que tenemos que desecharlo, pero no podemos, tenemos la teoría, tenemos la teología, pero en la emoción está algo trancado ahí, el que llora solo, el que ora solo, el que se humilla solo es una persona sincera, capaz que esclava, pero sincera. Y sí, un cristiano puede pasarle, por supuesto que sí, a la unidad, pero fulano que sí, es un ser humano como cualquier otro, de eso voy a hablar dentro de un rato. Pero la Biblia que dice, y el pasaje que he leído, Dios nunca nos desecha, nunca. Te va a acechar la sociedad, la iglesia, vos mismo te podés estar rechazando, pero Dios nunca te desecha, porque Él dice, Él no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2.13. Ahora, muchos experimentan ese sentimiento, y puede ser por muchas cuestiones, tú analizando, a ver, legalismo, el legalismo también hace que uno no quiera auto perdonarse, ignorancia, que es el menor de los casos tal vez, a no ser que sea una persona nueva en la fe, que cree que Dios no le va a perdonar este o aquel pecado, entonces no sabe que Dios perdona todo, pero es ignorancia. Y este tercero que yo creo que le afecta a la mayoría de los cristianos sinceros, tal vez de años cristianos, puede ser líderes, pastores, el cansancio emocional. Que el cansancio emocional ya no soporta más su forma de ser y cree que no podrá más ser el que era, o nunca podrá ser lo que Dios quiere que sea. El cansancio emocional, sabe la teología, entiende Dios bueno, pero yo ya me cansé, vengo año tras año con esto mismo. Hablo de gente sincera, no estoy hablando de alguien que va a usar ese mensaje para aprovecharse y decir, el pastor ya dijo, hay que perdonarse a uno mismo y si caes te pedís perdón otra vuelta, porque yo le dije una vez al pastor Sarubi, pero pastor le dije, la doctrina de la gracia es peligrosísima, porque la gente puede decir, voy a vivir como quiera, tu tal Dios se me perdona y me dijo, algo se me reveló así, tac, me dijo, la verdad nunca puede ser ocasión para pecar de una persona sincera. Si tu esposa te dice, yo te perdonaría una infidelidad por amor a hoy a mi familia, esa sinceridad de amor y de perdón no fue un aval para que yo vaya a hacer algo. Total, tengo mi crédito, no. Un corazón sincero le compromete aún más una palabra de amor y afirmación de ese tipo. También se dice que es el orgullo, escuché yo eso, sí, es orgulloso porque cree que nunca, en el fondo creyó que no iba a ser, pues hizo y no me perdona a mí mismo haber fallado. Pero hay veces que no es el caso tampoco. ¿Cuántas veces nosotros hicimos cosas que no teníamos que hacer? Y gente, yo la verdad que Dios que todavía no hay la tecnología de que se pueda poner una pantalla gigante a través de un hacker, lo que estás pensando o lo que tienes en tu mente. Porque todos tenemos algo de una vergüenza, en mayor o en menor medida. Todos tenemos algo de una vergüenza, vamos a ser sinceros. Ahora, hay cosas más normales y hay cosas que son más pesadas. Pero aún los hombres y las mujeres más comprometidas con Dios caen o tienen algo que ahí le está trabajando y uno dirá, qué hipócrita que era porque se iba a la iglesia a orar y miraban. No, a lo mejor estaba esclavizado, luchando y lidiando con algo. Yo quiero hablar a gente sincera, yo no estoy dándole pie al mañero. Pero, es que siempre lo somos duros en pecados que nos parece que no son nuestros favoritos. Pecado que no es mi pecado favorito, hay que ser duro. Por ejemplo, a mí nunca lo me va a tentar robar a alguien. Entonces, con todo lo que roba. Pero, de repente, puedo tener un desliz moral. No, traten con misericordia, somos débiles, la carne es débil. Siempre queremos ser duros con los pecados que no nos gusta tanto. Pero, todos tenemos habilidades. Gente, todos tenemos habilidades. El texto que he tomado, 2. Timoteo 2, 11 al 13, nos dice que si morimos con Él, fíjense, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos, también viviremos. ¿Qué significa esto? Sencillamente, significa lo que dice Gálatas 2, 20. Estoy crucificado en Cristo Jesús y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea que nosotros estamos llamados a morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús debe de vivir en nosotros. Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Morir a nosotros mismos, nuestra naturaleza caída. Dejar una vida rebelde a Dios y morir con Él. Ahora, algunos dirán, no, pero pastor, si el cristiano tiene que reflejar la vida de Cristo, entonces, ¿dónde está nuestra identidad? ¿A dónde está nuestra individualidad? Porque si 500 cristianos tienen que parecerle a Cristo, van a dejar de haber 500 personas con personalidad propia para tener la personalidad de Cristo. ¿Y dónde está nuestra identidad? Y entienden mal a esta persona. Porque el Señor no es que dice, bueno, vos te convertís. A ver, ¿cuál es tu comida preferida? Lasaña con, no sé, lasaña. No, no. Te convertí a Cristo y tiene que ser ahora empanada tu comida preferida. ¿Qué color es tu color preferido? El amarillo. No, el verde va a ser ahora. Esperamos, vos sos una persona introvertida o introvertida. Introvertida, cálmalo. Ahora vas a ser el mejor contador de chistes de la empresa. O sea, no, no te pide el Señor que vos dejes tu personalidad. Es lo que Él quiere que dejes tu naturaleza. Te va a decir, vos sos un ladrón. Sí, no robes más. Vos sos un violento. Sí, busca la paz. Vos sos un rencoroso y vengador. Sí, perdona. Lo que Él quiere matar es aquello que no le corresponde. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, la Biblia está escrita de una manera tan apasionante que no gana el libro más vendido por año, porque si no, ganaría siempre. Entonces, el segundo libro más vendido del año es el que gana el libro más vendido del año a nivel mundial. Porque la Biblia es el más vendido del año siempre. Arranca con un mundo en caos. Un orden que el Señor pone, un Edén, capítulo 1. Capítulo 2, crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Los pone en el Edén, le da funciones. Y eso debería haber sido el ideal. Vivir en plenitud. ¿Qué significa lo espiritual? En comunión uno con otro y en comunión perfecta con Dios. Pero capítulo 3, cae al hombre. Empiezan, ustedes saben el problema, se esconde de Dios, no quieren saber nada de Dios, quieren vivir su propia vida. Empiezan ellos a poner sus propios parámetros de bueno y de lo malo y empiezan a tener miedo y empiezan a pelearse del esposo con la esposa. Lo tuyo con tu mujer o con tu marido es algo que a ella le ocurrió a Adán y Eva. Porque son dos seres humanos distintos, pecadores, egoístas que se juntan. Va a haber una puja de poder terrible, hasta inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Se destruye la imagen de Dios. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Se destruye a causa de la pecado, hombre y mujer. A mí me dijo una vez una persona, la Biblia discrimina. Yo le digo, no discrimina, sí discrimina, no discrimina. Mira lo que dice Romano 3, 23, leyó. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Viste que no discrimina? Toditos somos pecadores y a toditos el Señor nos echó, le dije yo. Es cierto, me dijo eso. Pero también dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados. ¿Viste que no discrimina? Entonces, Jesús en la cruz con la mano abierta es una invitación a abrazar. Es venir, porque nuestra imagen está caída. Ahora, ¿qué pasa? Se cayó la imagen y aunque tenemos reflejo de la gloria de Dios nosotros, hablo imagen no lo físico, no es que Dios tiene tal color de ojo ni tal estatura, eso es muy obvio, sino del Espíritu, de la capacidad creativa, de amor, de solidaridad. Todos tenemos, cosa que nadie más tiene, ni un mamífero, los mamíferos, fíjate, una foca, un perro, un gato, un león, tienen dos ojos, una boca, dientes, dos oídos, maman cuando nacen. O sea, tenemos un cuerpo animal, igualita el nuestro, eso dice la Biblia, tenemos un cuerpo animal, pero nuestro espíritu es la imagen de Dios, dañada y caída. Ahora, Dios quiere restaurar su imagen, Dios quiere restaurar su imagen y aquí viene algo muy importante. Esto que le estoy enseñando es sustancia, sustancia, es lo que la palabra es. Romanos 8, 28 al 30, porque tienen que entender la palabra de Dios, gente, y trato de bajarle de una manera sencilla, de tal manera que le siga pareciendo interesante al que conoce y el que viene por primera vez diga, sí, entiendo. Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforman su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta retórica, ¿verdad? Y la respuesta es obvia, nadie. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces aquí vemos el secreto que está, la perla, en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Jesús, en Juan 14, 9, le dijo a sus discípulos, quien me vio a mí, vio al Padre. Lo que yo dije, pensé, hice, actué, juzgué, así mismo es Dios. O sea, que él era la imagen perfecta de Dios y él venía a restaurar esa imagen caída en Génesis 3 en el hombre. Y aquí estamos vos y yo, lidiando entre la nueva naturaleza y el viejo hombre, como dicen. Estándares elevadísimos. Es que nadie luego sabe lo malo que es hasta que de verdad trata de ser bueno. Antes éramos todos buenos porque nos comparábamos con la gente por ahí, y comparándonos con esta sociedad caída, todos somos buenos. Yo tengo cinco perfiles falsos donde le matan a todo el mundo. El otro tiene siete. Yo soy bueno. Yo destruí dos hogares ya. El otro cuatro. Soy bueno. Pero cuando vos venís en los parámetros de Cristo y le dices, perdona a tu enemigo, ora por él, da la otra mejilla, ni una palabra corrompida salga a tu boca. Yo, por ejemplo, antes maldecía, decía de todo, pero mi vecino le pegaba. Entonces yo era bueno porque yo por lo menos no le pegaba. Y así estamos todos equivocados, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, el estándar elevado muestra nuestra miseria. Y ahí entonces hay un tema, fallamos. Bueno, y así lidiamos. Pero el Señor nos perdona. Y si vos no asumís ese perdón y sos sincero, no vas a caminar mucho tiempo. Porque es difícil caminar con... Si yo te dijese, por ejemplo, de acá, de esta zona, vas a ir a caminar hasta San Lorenzo. Si tenés una edad media, normal, creo que la mayoría, por más que te fuera peso o lo que fuera, vas a llegar a San Lorenzo caminando solo. Pero conmigo encima, no sé si una cuadra. Es imposible caminar la vida sin el perdón. El perdón de Dios. Para el verdadero cristiano estoy hablando. Voy a ir rápido. El versículo 12. Si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Ya hablé. Tenemos que morir. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué es lo que significa si sufrimos, reinaremos? Sencillamente la Biblia habla claramente en 1 Corintios 3, 11 al 15, que hay galardones para los hijos e hijas de Dios. Galardones en el cielo. Nuestras obras en Cristo Jesús serán juzgadas por fuego. Pero no un fuego para condenación, sino un fuego de prueba. Para ver si la motivación con que trabajamos en Cristo era suficientemente buena como para recibir galardón completo. En el cielo, todos estaremos en el cielo, pero en el cielo habrá galardones. Pablo tendrá un nivel de reconocimiento y de galardón que no tendrá ladrón que murió en la cruz segundo antes de morir arrepentido de su pecado. También irá al cielo, pero Él no va a estar en ese nivel de galardón y de glorificación que Pablo. No es así. De hecho, también Jesús mismo enseñó que hay gente que produce al 30, otro al 60 y otro al 100 por uno. Y también el Señor dice que hay algunos que tienen uno, dos y cinco talentos. Entonces, tu nivel de entrega, si sufrimos también reenaremos con Él, significa que tu nivel de entrega determina también tu nivel de sufrimiento. Un cristiano carnal llega a un lugar así donde hay pecado y mira y dice qué gusto, cómo la gente se está divirtiendo de vuelta a la reactivación económica. Es carnal, mira la carne. Pero a lo mejor llega a un cristiano mismo lugar y mira y dice cómo me aflige ver tanta gente perdida en este lugar. O el nivel de renuncia. Hay gente que deja todo para predicar la palabra de Dios, es un llamado. No es lo mismo que aquel que quedó cómodamente en sus cosas. Son creyentes, pero son niveles distintos de entrega y sufrimiento. Entonces acá, a mayor entrega suele haber mayor renuncia y a mayor renuncia mayor sufrimiento. Jesús mismo dijo que si a Él le perseguían, a nosotros también. Si a Él le rechazaban, a nosotros también. Y todo verdadero cristiano sufre por la causa de Cristo en mayor o menor medida. El verso 13 dice, dice, si le negaremos, Él también nos negará, dice. ¿Qué es lo que significa negar? Negar es, habla de aquel que rechaza flagrantemente la figura de Cristo. Que no le interesa nada de Dios ni de Cristo. Vive según sus deseos. No le importa nada. Y a mí, una vez un joven me dijo, preocupado, ¿yo soy o no soy salvo? Perfecto. En primer lugar, rechazar a Cristo, no rechazo, el pastor me dice. Segundo, sos hacedor de maldad, porque hay gente que es hacedora de maldad, cranea como un bromal de la vida al otro, cómo hacer injusticia, cómo estafar, cómo mentir, vive según su deseo, no le importan las consecuencias, nada, lo que quiere hacer, lo hace. ¿Vos sos un hacedor de maldad? No. Entonces sos un hijo de Dios. Pero te doy una tercera prueba. Anda y peca, anda a vivir como un mundano, le digo, anda, anda a hacer lo que quede, anda por tu cabeza. No puedo, pastor. Entonces sos salvo. Porque por más que sos un pecador, por más que sos débil, no estás conforme. ¿A dónde iré, hijo Pedro? Solamente tú tienes palabra a vida eterna. Por eso hay gente que yo admiro. Viene acá a la iglesia, le digo, ¿qué haces acá hermano? Y vengo, está en la iglesia, ¿qué pasó? Y me cuenta cosas terribles, que realmente uno iría, como uno se fue al mundo, de vuelta. Pero porque su espíritu anhela, él podría decir, estoy desilusionado de la iglesia, de la gente, porque acaba de encontrar gente pecadora también. Pero está ahí, está ahí. No puede, le supera y dice, yo tengo que pertenecer a una comunidad de fe, no puedo, oro. Hay gente que le ocurren desgracias terribles y después siguen orando, siguen creyendo, siguen glorificándole a Dios. Es cuando uno es llamado, dice la Biblia, apartado. Porque realmente está en Cristo. Y el 13, si fuere muy infiel, le permanecerá fiel. ¿Qué es lo que es infiel? Acá expone la naturaleza fluctuante del hombre caído, de nuestra vulnerabilidad al pecado, de nuestra debilidad de carácter. Siempre está hablando en el contexto de un creyente sincero, pero que falla. Un creyente sincero, que anhela ser como Cristo, pero aún no puede superar muchas cuestiones. Y vos mirás, pero pastor, eso no puede ser. Sí puede ser y la realidad nos muestra que sí ocurre. Y esa es la vida cristiana, la vida de fe. ¿La vida de fe qué significa? Un día más. Un día a la vez. Otro día más. Otro día más. Un día tengo victoria, gloria a Dios. Un día caigo, misericordia, Señor. Un día me siento débil. Dios va a proveer a alguien que me consuele, que me aliente, que me ama. Que ora por mí, que dé una palabra. ¿Cuántas que veces uno no quiso abandonar la fe en un momento de desánimo? Yo le estoy hablando a ellos hoy, porque yo creo que ellos deben de ser consolados y alentados. Queremos ser como Cristo porque estamos llenos de debilidades. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres muy sinceros, pero débiles. El mismo padre de la fe, Abraham, negó a su esposa. Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. A mí me cuesta creer que Elías lo lidiaba. O sea, a mí me cuesta creer por lo que Elías si tenía un celular iba a tener la lucha de no estar tanto tiempo en su celular y orar más, por ejemplo. Yo por lo de la otra y dije, una foto vi así, un montón de gente todo por su celular. Antes la gente hablaba, compartía, qué generación linda era aquella, ahora sí que todo el mundo en su celular y después encontró una foto en un vagón de tren en la década de 1930, todito con un diario abierto por su cara. El ser humano es lo mismo, este celular le daba en la edad media y todos iban a andar en diez años por su celular. El ser humano es igual, no cambia nunca. El hombre conforma al corazón de Dios, esto es toda una predica, quiero predicarle esto otra vez, hace rato no lo predico más. David, ¿cómo puede ser el pastor? Me dicen que David pescó de esa manera tan grave, adulterio, un asesinato, no es que le dijo matarle, pero le dijo ponerle en el lugar más difícil de la batalla para que ahí muera y yo pueda quedarme con la esposa. Y Saúl, que no le mató a todas las vacas y a los toros y a los caballos y a todo eso, no le mató, Dios le desechó. Y a David dijo que conforma mi corazón, no es muy coherente. Entonces, el pecado de David fue mucho más grave que el de Saúl humanamente hablando, pero Dios que dijo la clave a Samuel, al profeta, no mire su estatura, no mire que es un tipo grande, carismático, mira el corazón porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón y ahí sí que entramos en un área que ya es muy personal. David le dice profundo el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? O sea, yo no conozco mi corazón pero puedo jugar el corazón del otro. La historia del cristianismo, Chas Puryon que es un hombre tremendo, él dijo y por algo habrá dicho lo que dijo, le temo más lo que tengo dentro mío que a lo que está afuera. Le temo más a lo que tengo mi corazón que aquel asesino criminal, el peajero, el corrupto, el violador, le temo más lo que tengo dentro mío. Pero en ese lugar secreto yo quiero hoy que entre el perdón de Dios porque puede entrar y tenemos que soltar. De hecho, si no fuera por el perdón ante la habilidad humana, ¿qué sería de nosotros? Jeremías 13, 23 dice ¿Puede el etíope mudar su piel? O sea, una persona de raza negra puede volverse blanco. Michael Jackson lo intentó pero no le fue muy bien. O el leopardo mudar sus manchas. Así vosotros ¿podréis hacer el bien estando acostumbrado a hacer el mal? Yo no sé si eso a mí y a Pablo en manos pasaron. La propuesta me propuse esto ya no voy a más hacer. ¡Bum! Ya no voy a más tener esta reacción. ¡Bum! Así que la más grande bendición del ser humano es el perdón de Dios porque implica una reconciliación con Él y la llave a todas las bendiciones de la Biblia. De hecho, Romanos 4, 8 y Salmos 32 dice Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. O sea, bienaventurado el hombre no multimillonario, el más lindo, el que tiene más admiración. No, el hombre si hubiera alguien a quien Dios diga este no tiene pecado pero como todos pecamos y Dios dice si alguien no tiene pecado entonces hay que decir que le perdonó. En otras palabras dice Bienaventurado el hombre a quien Dios le perdone porque si Dios existe y su santidad es enorme y yo no puedo entrar a su presencia por mi pecado y yo no puedo tengo más posibilidad de volar con mi brazo agitando fuerte que no pecando imposible que me salve entonces si hubiera algo que Dios me diga no vos Emilio Zafás no pecaste ese es el hombre realmente bendecido dice por supuesto que te sirve tener todo lo que podría desear si al final te condenas y vos sabés que en Cristo Jesús un hombre o una mujer arrepentida puede decir yo soy de ese grupo de bienaventurados porque recién ahí salen las puertas de la bendición del cielo nosotros hacemos mucho énfasis en las bendiciones materiales que bendecido que fulano tiene una casa que bendecido que mengano miran poco se casó con fulano fulana que bendecido que sultano que lindo que sano que es pero no hay más tanto que bendecido que mengano fulano aunque no tenga casa ni auto de estar firme en la fe pocas veces decimos que bendecido que fulano que hace tanto que lidia con este problema y firma el tipo la longanimidad que Dios le dio a este hombre que bendecido que es quien dice eso en mi época cuando yo era más chiquitito y me iba a la iglesia más acuerdo que las hermanas aquellas señoras muchas ya murieron decían y hoy gané un alma me gané un galardón en el cielo decía todo era apuntando al cielo al cielo hoy hasta la predicación de toda la tierra que Dios te va a restaurar todo y vas a disfrutar y vas a está bien también todos queremos hacerlo yo lo quiero hacer y bien Dios es muy bueno pero porque no me ponemos la mira en las cosas del cielo y no tanto en la tierra yo pregunto de hecho de hecho eso dice Efesios capítulo 1 versículo 3 con esto termino Efesios 1 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él todas nuestras bendiciones están en el cielo miren gente todos nos alegramos por las bendiciones materiales somos seres encarnados y tenemos necesidad de vestir de comer de trasladarnos de salud de descanso de alimentación pero me propongo una vez más buscar las bendiciones del cielo que mi gozo sea no es que tengo un auto nuevo que mi gozo sea he logrado vencer tal hábito he logrado superar tal cosa he logrado perdonar he logrado caminar con madurez en la fe cristiana o voy caminando para allá hoy soy una persona con más posibilidades de predicar en mi trabajo me iban a ascender en tal lugar pero al final me quedé acá y le glorifico a Dios porque acá debe tener acceso a más personas aunque allá a lo mejor iba a ganar más plata tenemos que volver en alguna medida a esa espiritualidad gente porque el sistema nos absorbió el legalismo nos absorbió y no podemos asumir el perdón de Dios y no podemos entender el perdón de Dios la mayor bendición que una persona puede recibir es el perdón de Dios de Dios y no podemos